¿Qué enseña la Iglesia Católica con relación a la Santísima Trinidad? ¿Aparece la Santísima Trinidad o la palabra Trinidad en la Biblia como tal? No, no, no. Pero la enseñanza de que el misterio de la Santísima Trinidad, esa sí la vamos a mostrar y es la que vamos a compartir en el día de hoy, dándole la bienvenida a todos quienes siguen esta enseñanza bíblica desde acá de Venezuela, Puerto Nuevo. Estamos en las palmas, sí, así es, en las palmas. ¿Por qué serán las palmas? Pues porque hay unas palmas grandotas. Vamos a iniciar, vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él que nos ilumine en este compartir su santa y divina palabra y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu amor, de tu alegría, de tu paciencia, de tu humildad. Dame sabiduría para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. El poder. El honor. El honor. La adoración. La adoración. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sabemos que existen personas que les han enseñado, ¿verdad? Y ellos aprendieron de esa manera. Que la Santísima Trinidad no existe. Y eso se les respeta porque hay libertad libertad de culto, pero no se les cree. ¿Qué nos muestra, qué nos enseña la palabra de Dios? A partir de hoy. El misterio. Es un misterio. Que tres personas sean Dios. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Que tres divinas personas, un solo, Dios es lo que enseña en la iglesia católica. Tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres divinas personas con una sola naturaleza, la naturaleza divina. Nosotros tenemos naturaleza humana. Es un misterio. Y como es misterio, no hay mente humana que pueda con ello. ¿Qué puede revelar eso? De que tres personas sean una, muy difícil de creer. Es difícil. Pero si buscamos donde dice que todos, o sea, más de tres, que todos sean uno solo, mucho más difícil de creer. Si quieren, empezamos por ahí, San Juan 17, 21. Para que, si es difícil entender, por eso es un misterio, amados hermanos, es un misterio. No busque humanamente, no hay humano alguno que pueda comprender ese gran misterio. Por eso es misterio. El misterio de la Santísima Trinidad. San Juan 17, 21. Presten atención a lo que dice la Biblia. Acérquese un poquitico. San Juan 17, 21. Que todos sean uno solo. ¿Escucharon? Que todo. Aquí no está hablando de tres. Aquí está hablando de todos. Es lo que el Señor quiere, la unidad. En un solo cuerpo, en la iglesia de Cristo. Que todos sean uno. ¿Cómo? Como tu padre. Como tú. No. Como tu padre. Ajá. Como tu padre. Está en mí. Está en mí. Y yo en ti. Siga. Que ellos también sean uno en nosotros. Ah. Entonces, esto es más difícil de comprender. Si, para los que dudan, creen, no creen en la palabra de Dios, es difícil que tres sean uno. Ahora que me expliquen cómo todos van a llegar a ser uno, es más difícil. Pero es un misterio. Y si la Sagrada Escritura dice que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo. ¿Yo por qué tengo que oponerme? Porque ustedes saben muy bien que hay congregaciones que se oponen a eso. Por lo menos los pentecostales unidos. Los pentecostales unidos o los de Jesús solo. ¿Verdad? Creen que Jesús es solo, pues. Aunque el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. El mismo Jesucristo. El Dios es el mismo Jesucristo. Es para ellos Jesús solo. Por lo menos llaman así. Jesús solo. Pentecostales unidos. Porque están los pentecostales. ¿Verdad? Están los dos. Fíjense cómo es la incoherencia de ellos. Siendo del mismo grupo, entre ellos mismos se dividen. Sí, están divididos entre ellos mismos. Sí, es verdad. Los pentecostales, son los pentecostales. Ellos sí creen en la Santísima Trinidad. Pero los pentecostales unidos, por eso llaman mucho Jesús solo. Ah, Jesús solo. En otras palabras. Sí, y ahorita les vamos a mostrar una cita bíblica donde toman ellos la parte de Jesús solo. Hola, Iris. Hola. ¿Cómo estás? Bien, sigue adelante. Bienvenida. Y vamos a ver también y mostrarles con capítulo y versículo donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Y también, saben que también los testigos de Jehová, los testigos de Jehová creen en Dios, pero no creen que Jesucristo sea Dios. Ellos dicen que Jesucristo es un Dios, pero es un Dios pequeño. O sea, tiene poder, pero no tanto. A eso se le respeta. Pero no es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a partir de, para conocer el porqué, o una de las citas, si no es esta, habrán otras, digo, es esta y habrán otras, donde los pentecostales se basan para decir que es Jesús solo. En San Juan, vamos a buscar San Juan capítulo 8, versículo 9, y le adelanto, es, recuerda, la mujer que fue sorprendida, ¿verdad?, por aquellos y la llevaron ante Jesús para tirarle piedra, porque la ley tenía, o sea, la ley permitía, pues, castigar a la mujer que era sorprendida en pecado. Y esto era lo que ellos iban a hacer. Entonces, Jesús, pues, la misericordia, que es lo que nos viene a traer, ya no va a ser así. Él viene a, a qué, a no suprimir la ley, sino a darle fiel cumplimiento, ¿verdad?, a perfeccionarla. De hecho, la ley de los mandamientos se resumen en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, le ponen esa prueba al Señor, mire, esta señora, fue sorprendida, la mujer fue sorprendida, ajá, la ley indica esto, ajá, y nos manda a pedrarla. Y todos con piedra en mano, ¿verdad que sí? Sí. Ah, bueno, ya, ustedes ya se ubicaron. Pero vamos a leer el 9, versículo 9, Juan 8, 9. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro. Claro, el que tenga, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Al oír las palabras de Jesús, se fueron retirando, ¿quiénes? Uno tras otro. Uno tras otro. Siga. Comenzando por los más viejos. Ajá. Hasta que se quedó Jesús solo. Ah, ¿hasta que qué? Se quedó Jesús solo con la mujer. ¿Hasta que qué? Se quedó Jesús solo. Ah, Dios, Jesús solo. Toma esa parte de que Jesús solo. Pero, venga, con amor, con cariño, si están viendo esta enseñanza. Le vamos a decir que Jesús no estaba solo, para que no sigan con Jesús solo. Estamos en el versículo 9, ¿verdad? Vamos a leer el versículo, perdón, versículo 16, a ver qué dice. El 16. Y si yo tuviera que juzgar. Dice Jesús, está hablando Jesús, ¿verdad? Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido. Ajá. Porque yo no estoy solo. ¿Cómo? Ah, bueno, la misma Biblia le viene a refutar a aquellos que llevan la doctrina de Jesús solo. Otra vez, primito. ¿Por qué? Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido. Porque yo no estoy solo. ¿Se dan cuenta? Escuchen lo que nos están siguiendo. Otra vez. ¿Por qué qué? Porque yo no estoy solo. Porque yo no estoy solo. Para los solos Jesús, para los pentecostales unidos. Yo no estoy solo. Dice la Biblia. Léame el versículo, primo. En la ley. No, el versículo. ¿Qué versículo está leyendo? Estoy leyendo el 16. Juan 8.16. Porque yo no estoy solo. Entonces. El padre que me envió está conmigo. Ajá. El padre que me envió está conmigo. Entonces ya vemos aquí dos personas. El padre. ¿Y quién más? Y el hijo. Porque el que está hablando, ¿quién es? Jesucristo. El hijo. La segunda persona. La primera persona, el padre. La segunda, el hijo. Y la tercera, el Espíritu Santo. Pero entonces, para que ustedes den cuenta de dónde parten, ¿no? De que es Jesús solo. Pero la misma Biblia le viene a refutar, le viene a contradicir, yo no estoy solo, sépanlo. Yo no estoy solo. Mi padre, estoy con mi padre. Y esta cita bíblica, pues la iremos compartiendo para que ustedes tengan fundamentos bíblicos de lo que se enseña a la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad. Del misterio. Como es misterio, nadie lo puede revelar, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo le voy a buscar para allí, para acá? Oye, si es un misterio. Un misterio no tiene el humano capacidad para revelar eso, para conocer eso. Es un misterio. Para descubrir eso. Déjelo así. Fíjense qué es lo que dice la Escritura y más nada. Mire, prefiguradamente en Génesis, Antiguo Testamento, el capítulo 18, versículo 1 y siguiente. Figuradamente, porque recuerda que Jesucristo no había venido. 1 y siguiente. ¿Verdad? Él no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí está prefigurado lo que vamos a mostrar ahorita en el Nuevo Testamento. ¿Cómo dice Génesis, capítulo 18, versículo 1 y en adelante? Lo vamos a ir leyendo detalladamente, porque ahí, si nos descuidamos tantito, no lo vamos a comprender. Porque el plural y el singular va a jugar algo muy importante. Bien, dale. Vámonos despacio. Yahvé se apareció a Abraham. ¿Quién se apareció? Yahvé. ¿Dios será? Dios. Primera persona. Yahvé se apareció. Aquí está prefigurativo. No va a aparecer el Padre Herido, el Espíritu Santo, pero es prefigurado en el Nuevo Testamento. Y se lo voy a mostrar. Pone acá. Uno. Está hablando de uno, ¿verdad que sí? ¿Quién? ¿Quién? De Dios. De Dios. De Dios. ¿Dios se apareció a quién? Abraham. Ajá. Siga. Junto a la encina de Mambré. Ajá. Cuando estaba sentado a la puerta de su tienda, en lo más caluroso del día. ¿Qué pasó? Levantó los ojos. Cuando Abraham levantó los ojos, ¿qué pasó? Y de repente vio tres hombres de pie. Eh. ¿Quién estaba con Abraham? Dios. 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 Cuando él levanta la mirada, ¿a quién ve? A tres. A tres personas. Por eso digo, pre. Están prefigurados acá. Bien. Están prefigurados. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nada más él está con Dios. Pero a los que levantan la mirada, ve a tres personas. Siga. Vio tres hombres de pie que estaban próximos a él. Ajá. Tan pronto los vio. Tan pronto los vio. ¿A quiénes? A los tres. A los tres. Siga. Corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Ajá. Se postró en tierra. Ajá. Y dijo, Señor mío. ¿Cómo así? Si habían tres. ¿Por qué no dice señores míos? ¿Qué dice? Señor. Señor Dios. Eso enseña en la iglesia que nosotros tenemos un. Solo Dios. Dos en tres divinas personas. Tres divinas personas. ¿Está muy bien? Mire que Abraham no se postra y dice, señores míos. Porque él tiene ese diálogo con Dios. Pero que a su vez están tres personas. En ese momento habla en plural. Ajá. Muy bien. Muy bien. Y aquí está hablando en Señor mío en forma ¿qué? Singular. Porque si fuera en plural, ¿cómo diría? Señores míos. Señores míos. Ajá. Repítelo y sigue. Señor mío. Ajá. Si es de tu agrado, te ruego que no pases sin detenerte donde tu siervo. Que traigan un poco de agua para que les laven los pies y puedan descansar bajo ese árbol. ¿Y qué? Y puedan descansar bajo ese árbol. Y puedan. Ajá. Y puedan. ¿Cuántos? Varios. Varios. Tres. Que son tres. Porque si fuera él, que pueda. Que pueda. Fuera sido uno solo, pero está no. Siga. Yo traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas antes de continuar su camino. Para eso han pasado junto a su siervo. Ellos respondieron. ¿Cuántos? Ellos respondieron. Los tres. Los tres. ¿Verdad? Entonces, aquí les estamos mostrando solamente eso, este, cómo estaba prefigurado. Ahorita vamos al Nuevo Testamento donde lo vamos a arrozar así. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo no estoy solo. Siga. Haz como has dicho. Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, Toma pronto tres medidas de harina. Amásala y haz unas tortas. Unas tortas. Luego fue deprisa al potrero. Separó un ternero tierno y hermoso y se lo entregó a un criado para que se apresurara a prepararlo. Tomó un poco de cuajada, leche y el ternero que habían preparado y se lo ofreció. Él se quedó de pie junto a ellos. Otra vez. Sí. Ahí lo estoy leyendo. Pero para mostrarle aquí del Génesis, cómo estaba prefigurado. Y vamos entonces a lo que dice San Juan. Vamos a empezar con San Juan. San Juan capítulo 14. Vamos a leer 14, versículo 16. Vámonos por aquí. Porque San Juan nos va a dar varias citas mostrándonos ese misterio. La Santísima Trinidad. Y vamos a ver cómo también los apóstoles, las primeras comunidades, mostraban o daban a conocer la Santísima Trinidad. Pero vuelvo y les repito. No que la Santísima Trinidad aparezca en la Biblia. No. Pero sí está el misterio revelado. Para que el que tenga oídos oye. San Juan capítulo 14, versículo 16. Y vámonos despacio porque aquí tenemos que desglosarlo, ¿verdad? Para comprender quién es uno y quién es el otro y quién es el otro. Aquí van a estar los tres. Esos tres que acabamos de leer en Génesis. ¿Sí? En Génesis. San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. Muy bien. Jesús dice. Y yo, ¿verdad? Yo rogaré. La primera persona es yo. Dice eso, yo. Rogaré. Porque hay muchos que dicen que no son personas, que son títulos. Y un título no ruega. No, un título no ruega. Una persona ruega, ¿verdad? Y yo rogaré. Yo. ¿Estoy de? Primero. De primero, claro. ¿A quién vaya a rogar? A ver, voy a decir, me ruego a yo mismo. Porque dicen que Jesús solo es el mismo. Vamos a ver. ¿Yo rogaré a quién? Al Padre. Segunda persona. Ajá. ¿Y? Y les dará otro protector. Otro. Les dará. Otro. No es la misma persona. No es el mismo Dios. No es el mismo Jesucristo. Sino va a ser. Otro. ¿Cómo le llamamos nosotros a ese otro? Siga. Que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. Ah, el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no comprender o cómo ser rebelde a esta palabra? O sea, yo no veo tanta explicación para comprender que aquí está mostrando el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres divinas personas. Y claro estamos. ¿Con qué naturaleza? Con la divina. Con la divina. Eso es lo que Dios. Divinidad. Con la naturaleza divina. Divina. Que Jesús tuvo las dos naturalezas. ¿Verdad que sí? La naturaleza divina porque es del Padre. Y la naturaleza humana porque nace la Virgen. ¿Sí o no? Claro. Ah, bueno. Estamos claros ahí en eso. Entonces, el mismo Jesús nos enseña de que Él ruega al Padre. El Padre le envía a otro que se llama Espíritu Santo. Aquí estamos en el qué? En el 16. En el 16. Venga, ¿cómo dice? Ah. El 17 ya. Ajá. ¿Cómo dice el 26? El versículo 26 de San Juan. Ahí mismo. ¿Qué dice? En adelante. En adelante. Aquí está otra vez aparece el misterio de la Santísima Trinidad. En adelante. El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. En adelante. El Espíritu Santo. ¿Qué va a ser? Vamos a ver. El intérprete. El intérprete. Que el Padre le va a enviar. El Padre. Aquí aparece el Padre. Que el Padre. Le va a enviar. Le va a enviar. ¿En qué? En mi nombre. En mi nombre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. Jesucristo. Y ahí están las tres. Y aquí están las tres. Y ese que le va a enviar. En mi nombre. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. Les enseñará. Primero. Todas las cosas. Les enseñará. Todas las cosas. Y le recordará. Y le recordará. Todo lo que yo le he hecho. Todo lo que yo. Ah, bárbaro. Por eso no debe existir. Los hay, sí. Pero cuando. 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 No se cree en la palabra de Dios. Cuando no se estudia en ella. Se siente de esa manera. No debe existir un cristiano. ¿Verdad? Que cuando. Se sienta. Humanamente solo. Se deprima. No debe existir. ¿Por qué? Porque no está solo. ¿Está con quién? Con Dios. Con el Hijo. Y con el Espíritu Santo. ¿Está solo? No. ¿Está totalmente. Acompañado? ¿Y qué pasa con muchos seres humanos? Que le tienen miedo a la soledad. Porque no están seguros. Porque no creen en su palabra. Porque al sentirse solo. Yo no estoy solo. Acompañado nada más y nada menos. Con mi Dios. Con mi Señor Jesucristo. Y con el Espíritu Santo. Eso debe darme a mí. Fortaleza. Y valor. Y valor. Y valor para seguir adelante. Por eso. Hay muchas personas que como no conocen. ¿Verdad? Que usted le pregunta. ¿Y qué? No. Aquí solo y abandonado. No tan solo, solo. No tan solo, solo. Sino abandonado. No. El Señor Jesucristo. Ahí mismo dice. No los dejaré. Solo. O no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Y uno que. A veces. ¿Qué piensa? ¿No? Pablo. Así me pasó a mí. Una vez, primo. Yo le conté la anécdota. Cuando yo estaba enfermo. Puse todo mi. Mi creer fue en una persona. Y cuando esa persona tocó partir que tenía que irse. Yo, fíjate, ¿no? Hasta donde llegué. Yo me llegué a sentir solo. Pero después reflexionando dije. ¿Por qué yo me voy a sentir solo? Si Dios está conmigo. Ahí fue donde yo. Recapacité. No. ¿Por qué? En ningún momento. Pues me debo sentir solo. Y eso fue lo que me dio fuerza de seguir adelante. Y eso. Y eso es una enseñanza. ¿Verdad? Es una enseñanza para todos quienes nos siguen. De que nunca se vayan a sentir solo. Abandonado. Afligido. Porque siempre. Si ustedes leen. Si quieren leerlo. Mateo 28.20 Él va a estar. Y vamos a compartirlo de una vez. Porque aquí también está la muestra. ¿Verdad? La muestra de la Santísima Trinidad. Vamos a leer. Vamos a leerlo de Mateo 28.19 en adelante. Para que aquellos que si llegan el momento que por una enfermedad. Que por un gran problema que se decae. Incluso personas que se han tentado con ese mal pensamiento de quitarse en la vida. No lo hagan. Ni siquiera permita ese mal pensamiento. Recuerda que Jesucristo nos dice. Yo estaré con ustedes todos los días. Y si Él está con nosotros. ¿Por qué afligirnos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué dejarnos atormentar tanto por esa situación difícil que se está pasando? Porque a veces nosotros le damos tanta importancia a ese problema. Que nos va minimizando. Así el problema se hace pequeño. Pero mientras yo más importancia le dé al problema. Más grande va a ser. Entonces confiemos en el Señor. Mire como el Señor nos lo expresa. Para que ustedes amados hermanos y nosotros. Nunca dudemos por un instante que estemos solos. Nunca. Mateo 28.19 en adelante. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautízalos. 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 ¿Cómo los van a bautizar? Aquí amados hermanos. Para los que dicen que son esos solos. Escuchen la enseñanza. Bautízalos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Tres personas distintas. Un solo Dios. Vayan. Hagan todos los pueblos que sean mis discípulos. Bautízalos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y lo que viene. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he comendado a ustedes. Y enséñales. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y aquí está la palabra de Dios. Que no falla. Para ustedes que en algún momento se han sentido abandonados. Que en algún momento se han sentido despreciados por la sociedad. Que en algún momento se han sentido a solas. Y que le tiene miedo incluso a la oscuridad. Porque no puede estar. Tiene que prender un bombillo. Tiene que prender una lámpara. Miren. Escuchen. Yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin de la historia. Yo estoy. ¿Estoy dice ahí? Sí. Estoy. Yo estoy. Con ustedes. Todos los días. Todos. Miren. Todos. Escuchen. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin de la historia. Hasta el final. Ah, bárbaro. Yo a veces no creo eso. Que Dios está conmigo. Sí. Pero nos pasa como los de el camino de Maús. Caminaba Jesús. Y no lo reconocía. Y no lo reconocía. Eso es lo que nos pasa. Por eso sentimos miedo. Ah. Soledad. Cuando se dijera. Yo estaré. Hablara en. ¿En qué término? Yo estaré. En el futuro. En el futuro. En el futuro. Pero dijo. Dice. Yo estoy. Ajá. En presente. Ajá. Correcto. Está en presente. Ajá. Ella dice. Es la misma, ¿no? Porque tiene la misma palabra. Entonces. Cuando nosotros. Hacemos estas palabras nuestras. De nuestro Señor Jesucristo. Que nos las da. Para que nosotros. Recordemos. De Él. Todos los días. Oye. Yo digo. ¿Para adelante es que voy? Con la fuerza. De mi Dios. De mi Señor. De Jesucristo. Y del Espíritu Santo. Y para. Para animarle más. Porque puede ser. De que haya personas. Que estén. Pues. En esa condición. Vamos a San Juan. Capítulo 14. Versículo 18. Para que. Esas palabras. Esas promesas. De nuestro Señor Jesucristo. Que dice. Que dice. Yo estoy. Yo estoy. Con ustedes. No se les olvide. Yo estoy. Con ustedes. Todos los días. Hasta el fin. Del mundo. Escuchemos. Como dice San Juan. Capítulo 14. Versículo 18. Dice. No los dejaré huérfanos. ¿Escucharon? Escuchen. Está hablando Jesucristo. Otra vez. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. No se. No se dejen intimidar. No se dejen llevar. Por la soledad. Por la oscuridad. No se dejen llevar. Por una frustración. Por una enfermedad. Dice Jesús. No. Lo dejaré. Huérfanos. Siga. Sino que volveré a ustedes. Sino que volveré. Volveré. A ustedes. Yo estoy con ustedes. ¿Por qué no lo creemos? Pues es para reflexionar. Es para darle unas palabras de aliento. A quienes están en esa condición. Y quienes siguen. Esta enseñanza. Para que sintamos la fuerza de Dios. Que nos da. Nos anima a diario. Todos los días. El Señor nos habla todos los días. Para que nosotros. Le busquemos. Para que nosotros. No nos apartemos de él. Ahora. Ahí. Paul. Perdón. Jesucristo nos muestra. También. El misterio de la Santísima Trinidad. Vayan y hagan que todo. ¿Qué? Todas las naciones sean mis. Discípulos. Bautícelos. ¿Cómo? En nombre del Padre. Una persona. Del Hijo. Y del Hijo. ¿O otra persona? Y del Espíritu Santo. Otra persona. ¿Misterio? Misterio. Misterio de la Santísima Trinidad. Que no lo quieran aceptar. Los que están. Renuente a la Palabra de Dios. Pues ¿qué podemos hacer? Nosotros solamente la compartimos. Y para que ustedes también. Pues la tengan como fundamento. Base bíblica. A alguien que le quiera confundir a ustedes la mente. Y yo. No. No. No me venga a decir que Jesús es solo. Porque Jesús no está solo. Estoy solo, sí. Estoy solo, sí. Pero no estoy solo. Ahí mismo. ¿Estamos en qué? En San Juan. Ya leímos 14, 26. ¿Verdad que sí? 16, 26. Lo leímos, ¿verdad? Sí. Vámonos ahora. Ahí mismo, en 15. Capítulo Juan, de San Juan. Capítulo 15. Versículo, vamos a leer el 26. San Juan 15, 26. Cuando venga el protector. ¿Quién es el protector? El Espíritu Santo. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el abogado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el paráclito? El Espíritu Santo. Muy bien. Eso tenemos que saber porque hay muchos, en otras traducciones aparecen así. ¿Bien? En este sí. ¿Cómo aparecen? Paráclito. Paráclito. Ajá. Paráclito. No. Paráclito. Paráclito. Ajá. Cuando venga el protector. Cuando venga. El protector. Que les enviaré desde el Padre. Mire, mire, mire. El protector, el consolador Espíritu Santo. Que les enviaré. Desde el Padre. Desde el Padre. Santísima Trinidad. Siga. Por ser él el Espíritu de verdad. Ajá. El Espíritu. De verdad. Ajá. ¿De dónde viene el Espíritu? Vamos a ver. Que procede del Padre. Que procede. Del Padre. Segunda persona. Dará testimonio de mí. Ah. Tercera persona. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús Cristo. Que va a venir el Paráclito, el consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Que vendrá del Padre y que dará testimonio. De mí. De mí. Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les he mandado. Siga. Pues han estado conmigo desde el principio. ¿Han estado conmigo? Desde el principio. Desde el principio. Ah. Y ustedes también darán testimonio de mí. ¿Sí? Se saltó ese pedacito. Ajá. 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 Ese es? 15, 16. 15, 26. 15, 26. Ya sería 27. Muy bien. Es el versículo 27. ¿Tenemos otro? Miren cómo el mismo Jesús viene a aclararle. En San Juan 16, como lo hizo en Juan 8, 38, 16. ¿Fue? Leímos, ¿no? ¿Sí? Aquí viene en Juan 16, 32. ¿Sí? Aquí viene en Juan 16, 32. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero para darle una citica más, recuerda que les había dicho que había otra. Juan 16, 32. ¿Qué dice? Ya llega la hora. Ajá. Más aún ya ha llegado. Ajá. En que se dispersarán cada uno por su lado. Ajá. Y me dejarán solo. Ah, por eso entonces solo Jesús. Jesús quedó solo. Pero ahí mismo le va a decir, ya, muentico, 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 no me malinterprete. Léalo. Pero yo no estoy solo. Ah, muentico, muentico, no me malinterprete. Pero yo no estoy solo. Y si no está solo, ¿hay alguien que le acompaña? Ajá. Porque el Padre está conmigo. Ah, bueno. O sea, no, no, todavía somos restos, multiplico y no me da. No comprendo por qué entonces rechazan, ¿no? Ese misterio de la Santísima Trinidad quienes lo hacen, ¿no? Nosotros sabemos que no porque... Y no lo quieren aceptar. Y no lo quieren aceptar. Mire, mire. Y más clarito. O sea, vamos a darle esta cita, pero esta sí la quiero leer. Vamos a leerla a las dos. Pero más clara, más clara en la Reina Valera no está. Más clara que en la Reina Valera no está. Y si ellos pues tienen la Reina Valera, pues tienen que mirarla con doble lupa. Sí, sí, con doble. Ponen que en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Pero, ¿primo, usted tiene ahí la Reina Valera? Sí, aquí. Vamos a leerla de ahí. Vamos a leer esta de ahí. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Ponen que... Esta sí la vamos a leer de la Reina Valera para que ustedes cuente, porque aquí está mucho, pero mucho, muchísimo clara. Si no la quieren aceptar de ahí, pues ya, pues, no podemos hacer más nada. Pero se la vamos a mostrar. Pero la misma Biblia de ellos. Ustedes también la pueden buscar ahí para que la tengan presente. ¿Cómo dice...? ¿Cómo dice...? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Sí, sí, lo que pasa es que lo tengo oscuro, no veo la rabia para ponerlo claro. Estoy con el primo Ney. No veo... O es abajo o es arriba, primo. ¿Está abajo? Ahora sí. Ahora voy, ahora sí. Ajá. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Sí, 7, perdón. ¿No apareció? Sí, sí, aquí está. Léalos ustedes de ahí, mientras el primo la encuentra y ahorita vamos a aclararla con la reina de Alera para que se den cuenta que está más... Capítulo 5, versículo 7. 5, versículo 7. 5, versículo 7. Léalos. Primera de Juan 5, versículo 7. Tres son pues lo que dan testimonio Tres, ya estamos viendo tres ¿Y qué es la eternidad? ¿De dónde viene la eternidad? Pues de tres Tres son pues lo que dan testimonio Testimonio, el espíritu El espíritu El agua y la sangre Y la sangre Y los tres coinciden en lo mismo Y los tres coinciden en lo mismo Aquí viene la explicación en la Reina Valera Aquí está diferente Aquí viene la explicación Ustedes lo leyeron, lo escucharon de la Católica Ahora, para ustedes que tienen la Reina Valera ya Mire, escuchen la explicación Porque tres son los que dan testimonio Porque tres, ¿cuántos? Tres Uno, dos y tres Porque tres Son los que dan testimonio ¿En dónde? En el cielo En el cielo En el cielo tres son los que dan testimonio Vamos a ver El Padre El Padre Aquí está, mire, aquí está clarito como el agua y dulce como la miel Caíto bastante Está clarito como el agua y dulce como la miel Lo vamos a repetir porque me gustó otra vez Porque tres son los que dan testimonio en el cielo Son los que dan testimonio ¿en dónde? En el cielo Divinidad Naturaleza divina Porque dijera que en la tierra ¿Qué sería? Naturaleza humana Pero tres Naturaleza una Tres personas distintas Un mismo Dios Un solo Dios Un solo Dios Tres son los que dan testimonio En el cielo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El Padre El Padre El Verbo El Verbo Que es la palabra El Hijo de Jesucristo Y el Espíritu Santo ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Más clarito no puede ser Y estos tres Escuchen, escuchen, escuchen Y estos tres Y estos tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Son uno Son uno Ahí está más claro Pero y detallada, ¿no? Muy bien explicado O sea, no hay pataleo No hay Ya si quieren seguir ahí Con Pentecostales unidos Y Jesús solo Y los testigos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la Biblia es clara Y aquí está clarísimo Ahí está claro Y con esa cita Ustedes Con esa cita Se pueden defender De esos ataques Ustedes le buscan Primero, Juan, cinco, seis Léanlo ustedes mismos Sí Por favor, léanme Miren Yo no se los voy a explicar Ustedes le van a decir Yo no se los voy a explicar Léanlo ustedes La misma Escritura Se los va a explicar No, pero que Que los apóstoles Ellos ninguno Hablaron de la De la Trinidad La Santísima Trinidad ¿Cómo lo hacen ustedes? Que no Vuelvo y les repito No hablaron De la palabra Trinidad Santísima Trinidad O misterio No, así no Pero así dieron a conocer El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¿Dónde aparece? Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versículo 32 Vamos a escucharlo Usted sabe que Hechos fueron Lo que hicieron los apóstoles ¿Verdad que sí? Y fíjense Estamos en el capítulo ¿Qué? Bueno En el capítulo ¿Qué? 2 2 Es decir Hechos empezaron Desde el 1 A cumplir misión De Jesucristo ¿Verdad? Y Pedro era el que Iba adelante ¿Verdad? 222 Eso lo compartimos ¿Verdad que sí? Sí Iba anunciando Y recuerda que En el 2 Aquí estamos En el 232 Pero en el 241 Se dan de cuenta Ustedes Si quieren Lea para que vea El 241 Antes de leer El 232 Pedro Cumpliendo La tarea Encomendada Por nuestro Señor Jesucristo Ya en Hechos 1 8 Que les dijo Recibirán la fuerza Del Espíritu Santo Serán mis testigos En Jerusalén En Judea En Samaría Y hasta ¿Ah? Hasta los confines De la tierra Ese mismo Pedro Lea el 41 Para que se dé cuenta En la primera Predicación Para que se dé cuenta Que Pedro Estaba cumpliendo La tarea De Jesucristo 241 Lo que acogieron La palabra De Pedro Ah Pedro Sumiendo El rol Que le había asignado Jesucristo ¿Qué pasó? Se bautizaron Se bautizaron Con la predicación Que Pedro dio Y aquel día Que fue la primera Aquel día ¿Qué pasó? Y aquel día Se unieron a ellos Unas tres mil personas En su primera Predicación Por gracia Voluntad de Dios Que era el que Iba agregando Se unieron Tres mil personas Ese Pedro Van a darse cuenta A ustedes Que también Les va a hablar De la Santísima Trinidad En el versículo 32 Ahí le leí el 41 Para que se den cuenta Quién era Que estaba Pedro ¿No? Pero el versículo 32 Hecho 2 32 Viene a hablarle Pedro De la Santísima Trinidad Escúchenlo Es un hecho Que Dios Resucitó a Jesús Otra vez Es un hecho Que Dios Primera persona La Santísima Trinidad ¿Quién es? Dios ¿Qué hizo Dios? Es un hecho Que Dios Resucitó a Jesús Ah Jesucristo La segunda persona De la Santísima Trinidad Pero me falta El Espíritu Santo Vamos a ver si lo encontramos Por el camino Siga De esto Todos nosotros Somos testigos Ajá Después de haber sido Exaltado A la derecha Del Dios ¿Qué pasó? Ha recibido Del Padre ¿Qué recibió ¿Qué recibió Jesucristo Del Padre? El don Que había prometido ¿Siga? Me refiero Al Espíritu Santo Ah Ahí tiene ¿Aparece De la Santísima Trinidad? No No lo busquen No lo van a hallar Pero que está El misterio De la Santísima Trinidad Dios Jesucristo Dios Padre Su Hijo Jesucristo Nuestro Salvador Y el Espíritu Santo Porque es que Lo han dicho Que no Que a donde Los apóstoles Le enseñaron De la Santísima Trinidad Pues aquí está Hecho Dos Treinta Y dos Además Además Pablo San Pablo Viene a mostrarlo Como un saludo Por eso Cuando 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 Vamos a la Santa Misa ¿Cómo inicia ¿Cómo inicia O cómo debería Pues iniciar El sacerdote La Santa Misa? ¿Cuál es ese saludo Que debería dar Algunos pues Saludan de otra manera Primero Y después si saludan Como manda ¿Cuál es ese saludo? Que es la gracia de Dios ¿Cómo empezamos? Con todos ustedes Así ¿Cómo empezamos? Primero ¿Embocando a quién? A la Santísima No, no decimos En el nombre del No dice el Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ajá Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor De Dios Del Padre Y la comunión Estén Y nosotros Respondemos Amén Ahora bien Muéstremelo Muéstremelo con la Biblia Yo quiero creer No, está en la Biblia Pero muéstremelo Yo quiero creer Que esa salud existe Y queda uno Y yo ¿Dónde estará? Déjenme llamar al Padre Luis Pues hoy lo van a aprender Yo sé que ustedes lo conocen Pero lo vamos a Dar a conocer A los hermanos que nos siguen Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículos 13 y 14 La Reina Valera Está en el versículo 14 Pero en la nuestra Está Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículos 13 Y 14 Esto lo enseña la iglesia Esto lo enseña Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículos 13 y 14 Y van a oír ustedes De boca de De Pablo De San Pablo Van a oír ustedes Este Los dos últimos Versículos Sí, los últimos versículos Van a oír ustedes Como dice que es un saludo Acérquese el micrófono Para que lo escuchen Juan Les saludan todos los santos Ah, ¿qué? En saludo ¿Les saludan quién? Todos los santos Todos los santos Tiene que ser en la iglesia católica Porque en la otra iglesia No hay santos Les saluda todos los santos La gracia de Cristo Jesús Este es un saludo Es un saludo La gracia Y aquí está ese saludo Nada más y nada menos La Santísima Trinidad La gracia de Cristo Jesús El Señor El Señor Jesucristo El amor de Dios Dios Y la comunión del Espíritu Santo Es que no tiene como O sea, no tiene explicación ¿Qué pasa? Esté con todos ustedes Estén con todos Ustedes Ustedes Ah, maravilloso A mí me gusta mucho ese saludo Y es el saludo de nosotros cristianos Y en el 12 dice Que es un saludo, ¿no? Dice salúdense los unos y los otros Ah, léalo, léalo Lo que pasa es que el 13 también lo decía El versículo 12 dice Salúdense los unos a los otros Con el beso santo Con el beso santo Ahí viene el 13 Y dice Le saludan todos los santos Y le saludan todos los santos Ese es el saludo cristiano, ¿verdad? No como que engañan Que dicen que Que cuando se invoca Que invocamos a la Santísima Trinidad Estamos invocando a la muerte Eso es un engaño Eso no es Y que nosotros pues hoy Hasta eso hemos perdido, ¿no? Tristemente El saludarnos Lo hemos perdido